Y eso va con todo cariño para los amigos y vecinos de la zona San Juan Señoras y señores los invito a bailar en esa hermosa fiesta de la zona San Juan A todos los vecinos los invito a gozar que prendan su fogata y empiecen a saltar Señoras y señores los invito a bailar en esa hermosa fiesta de la zona San Juan A todos los vecinos los invito a gozar que prendan la fogata y que empiecen a brincar Si no se aleja usted, tome su cumbé, vamos todos a gozar A la zona San Juan, amigos y vecinos vengan todos a bailar Carnaldo y su conjunto comienza a tocar Señoras y señores los invito a bailar en esa hermosa fiesta de la zona San Juan A todos los vecinos los invito a gozar que prendan su fogata y que empiecen a bailar Señoras y señores los invito a bailar en esa hermosa fiesta de la zona San Juan A todos los vecinos los invito a gozar que prendan su fogata y que empiecen a bailar Si no se aleja usted, tome su cumbé, vamos todos a gozar A la zona San Juan, amigos y vecinos vengan todos a bailar Carnaldo y su conjunto comienza a tocar Si no se aleja usted, tome su cumbé, vamos todos a gozar A la zona San Juan, amigos y vecinos vengan todos a bailar Carnaldo y su conjunto comienza a tocar Muy bien, y sigue la alegría, seguimos gozando con esto que dice así, con sabor Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 naso Y cómo se goza en la zona San Juan, la zona más alegre, la zona sur Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, naso Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, naso En tuca, naso, en tuca, naso Con este ritmo a todo ha contagiado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, naso Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, naso En tu canazo, en tu canazo Con este ritmo a todo ha contagiado Muévanse todos Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 nanaso Bailemos con el tuca, levante bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 nazo Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más fuerte que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y un saludo para el rey del palenque Nuestro amigo Rudy Cholima Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más fuerte que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y a gozar, y a gozar En esta noche de San Juan Con sabor Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Si señor y sigue rico sabor Un día Para que la goces Cuando te miro que pasa por mi lado Me quedo enamorado Cambita de mi amor Y me parece que el sol se desvanece En los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro que pasa por mi lado Me quedo enamorado Cambita de mi amor Y me parece que el sol se desvanece En los sueños dorados de mi corazón Esa es que te besa boquita de cereza Soña que sueña que no eras para mí Y ahora que llora mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti Besa que te besa boquita de cereza Soña que sueña que no eres para mí Y ahora que llora mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti Y así se goza En la zona de San Juan Cuando te miro que pasa por mi lado Me quedo enamorado Cambita de mi amor Y me parece que el sol se desvanece En los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro que pasa por mi lado Me quedo enamorado Cambita de mi amor Y me parece que el sol se desvanece En los sueños dorados de mi corazón Esa es que te besa boquita de cereza Soña que sueña que no eras para mí Y ahora que llora mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti Esa es que te besa boquita de cereza Soña que sueña que no eres para mí Y ahora que llora mis ojos de tristeza No tengo riqueza Mi alma es para ti No tengo riqueza Mi alma es para ti No tengo riqueza Mi alma es para ti Nueva Y a gozar con el rico sabor Y ese es el sabor de Arnoldo y su conjunto Para ti Y a mover la colita, doña Octavia Y así se goza señores Con el rico sabor a la curvia Y ahora todo el mundo a tomar el riquísimo sucumbe ¡Mueva! ¡Mueva! Cintura, cintura, cintura ¡Mueva las caderas! Baila mi cumbia Cumbia Rosita Baila mi cumbia Cumbia Rosita Baila mi cumbia Cumbia Rosita ¡Mueva! ¡Mueva! Y a gozar y a gozar En la noche de San Juan Y un saludo para todos los coquineños De Arnoldo y su conjunto Pobre estoy viendo una cosa en coquinar No se puede tomar trago Porque hay muchos botereros Que se la pasan los domingos recorriendo No se les escapa tienda, ni cantina, ni granero El gordo ralde es igual que Lucio Vaca Ya viene Don Darío Y también Rubén Darío Y cuando ven que uno está con su cerveza Se le acercan a la mesa Pero no compra ni media Sírvanle un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale spui Pa' que le sepa el bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la legua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Sin conocerte te saludan Que mi hermano, como es el don caballero Y se te sientan en la mesa Viene Don Mario Y también Edison Rulander y con Guido El petacudo de Machado Que si le juntan al cosito En las espaldas le aseguro Los padritos se desnucan por lamberse Sírvanle un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale spui Pa' que le sepa el bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Y un saludo para Germán Barbosa Que no te metas, chicote, tenchi Cuando te le escapas, hijito Hay un Germán y también un piquili Sócrates, Jesús y el hijo de Doña Estela Que son capaces de beber toda la noche Cuando ven una botella, se te secan y te pelan Doña Felicia me contó que de una tarde Se echó un poco de agua ardiente Para el dolor de cabeza Y se encontró con Alberto y Manuel Con Milton y Gerardo Y le enviaron a la vieja Sírvame un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale spui Pa' que le sepa el bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Sírvame un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale spui Pa' que le sepa el bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Y un saludo para los amigos De las maravillas Por los cincuenta, por los cincuenta De Machalito Ya me voy de esa tierra y adiós Buscando llena de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Volvería a ser nuestro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Y un saludo a nuestro amigo Rubén Darío Rubén Darío Alí es El Agumán Por los cincuenta Por los cincuenta De Machalito Ya me voy de esa tierra y adiós Buscando llena de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Volvería a ser nuestro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde Más vale tarde que nunca Compadre Por los cincuenta Por los cincuenta De Machalito Vido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe